Hola, mi nombre es Cecilia Echeire y hoy día les voy a mostrar el modelo semi compacto que tiene Roling Patagonia. Vamos a conocerlo. Al igual que el resto de nuestros vehículos, esta es una Ford E350 con una cama matrimonial y dos camas pequeñas, ideal para cuatro personas. Subamos. Bueno, en la parte superior va la cama matrimonial. Acá tenemos un sillón cama súper amplio, que esto se transforma durante la noche y aquí va una cama. Y en la zona del comedor también se transforma y queda una cama de una plaza. Acá tenemos el sector de la cocina con la plato doble, espacios para guardar la ropa y los alimentos en ambas partes. Acá tenemos el refrigerador, que cuenta con una parte de freezer independiente a la parte del refrigerador, por lo tanto cabe harta comida. Una cocina con tres quemadores, campana, acá tenemos el mueble donde van los platos y las joyas. Y finalmente el baño, que va con un lavamanos, el water y la cabina de la ducha. Este modelo es semi compacto porque va conectado parcialmente a la cabina. Acá no va un vidrio o nada, sino que va esta parte abierta, por lo tanto hay comunicación permanente con la parte de atrás. Los invitamos a visitar nuestra página web www.rollingpatagonia.cl y ver todos los detalles de esta motorhome.